Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo la solución al señor Nicoro Varela que se ve el día de hoy, 190 mil monedas que vale Me parece un buen medio centro para la serie A ya que pues tienen buena defensa, buena energía y agresividad para hacer defensa, buen regate, buen pase, tiro aceptable y buen ritmo Me parecería un buen medio centro defensivo por las 190 mil monedas que vale, aparte tiene perfecto link con politano así que para los que aún no usan la politano que para mi A estas alturas ya se queda un poco flojito pero si hay gente que tal vez no tiene tantas monedas y lo usa, pues está bien Vamos a conceptuales, empezamos con Roy Patricio en portería Roy Patricio, medio 83, 2.100 monedas en Xbox, 1.900 en Play Vamos a los defensas centrales, donde tenemos a Toby Alderweider el primero Toby, 22.250 en Xbox, 24.500 en Play Vamos a su hermano gemelo, Jan Bertogen Bertogen Medio 87 El de 87 de media obviamente, el de 60 no Bertogen, 23.000 monedas en Xbox, 25.000 en Play, prácticamente el mismo precio Luego nos pidió una carta IF Y que carta íbamos a utilizar, un medio 84 de la Liga Premier Jerry Mina Jerry Mina, 15.000 monedas en Xbox, 13.000 monedas en Play Medio por izquierda, vamos a utilizar a Jorginho, medio 84 Jorginho, medio 83, perdón 1.500 en Xbox, 1.400 en Play Ahora si medio 84, el que vamos a utilizar es Joao Mutinho Joao Mutinho, 3.900 en Xbox, 4.300 en Play El otro defensa medio centro ofensivo es Danilo Pereira Danilo Pereira, 1.600 en Xbox, 1.700 en Play Medio por derecha, el medio 84 que siempre se utiliza de la Liga Noz Pizzi Pizzi vale 4.000 monedas en Xbox, 4.300 en Play Luego medio centro ofensivo, Bruno Fernández Bruno Fernández, medio 85, 10.250 en Xbox, 11.250 en Play Y delantero centro, Anthony López Anthony López, 9.000 sirios en Xbox, 11.000 en Play Y el último jugador de toda la plantilla Es un medio 83 Carlitos Vela, puede ser cualquier medio 83 que tengan en el club guardado No requiere llevar química ni siquiera Aquí lo tenemos a Carlitos Vela Y este Carlitos Vela, 1.700 en Xbox, 1.600 en Play Como vemos no requiere cambios de posición ni lealtad de la primera plantilla Ni la segunda, yo siempre traigo plantillas ya saben sin cambios de posición ni lealtad ni nada de eso Para que sea más fácil para ustedes hacerla Hay que destacar que con los sobres nos queda como en 160.000 monedas El jugador Pero de todas maneras pues me sigue pareciendo un poquito caro Bueno no caro realmente, realmente es un buen precio Pero para lo que hay a estas alturas del juego Me parece que hay cartas mejores, o sea no creo que mucha gente lo utilice Rui Patricio, 2.100 monedas en Xbox, 1.800 en Play Defensa de derecho Pizzi Pizzi, 1.84 4.000 monedas en Xbox, 4.300 en Play Nos pide otra carta de IF esta plantilla también, así que vamos a repetir con Jerry Mina Jerry Mina, 1.800 en Xbox, 1.800 en Play Como ya había mencionado, 15.000 monedas en Xbox, 13.000 monedas en Play Luego el otro defensa central es Toby Alderweider Toby Alderweider, 22.250 en Xbox y 24.750 en Play Luego como lateral izquierdo, Siguradson Medio 83 Siguradson, 1.400 en Xbox, 1.500 en Play Medio centro defensivo Fernandinho Vamos a buscar Fernandinho Fernandinho, 21.000 monedas en Xbox, 22.500 en Play El otro medio centro defensivo es Danilo Pereira Danilo Pereira, 1.600 monedas en Xbox, 1.700 en Play Medio centro defensivo Bruno Fernández Bruno Fernández, 10.250 en Xbox y 11.250 en Play Luego tenemos a Joao Mutinho Joao Mutinho, 3.900 en Xbox, 4.300 en Play Vamos a colocar a Mutinho aquí Y nos pide todavía otro medio 85 Que sí que vamos a colocar a Alan Alan, 10.250 en Xbox Y 10.500 en Play Y el último jugador de la plantilla es Falcao Pueden colocar a cualquier delantero de medio 83 que tenga en el club Pero que sea delantero porque ocupa que les dé mínimo 3 de química Colocamos a Falcao que vale 1.500 monedas en Xbox, 1.300 en Play Y con esto completaremos el de CBC gente Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estrenar más videos gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video Hold up Swirl